¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Coterillarte! Hoy vamos a dibujar a Petabaya, una de esas nuevas plantas de Plantas Contra Zombies 2. Pues estamos dibujando a Petabaya, ya sabéis que como siempre empezamos haciéndolos simple y llanamente a lápiz. En caso de equivocarnos será muy fácil rectificar amiguitos, bastará con una goma de borrar, volvemos a empezar y aquí nadie se frustra. Recordad que sencillamente estamos aquí para divertirnos y pasarlo bien y a dibujar a uno de nuestros personajes favoritos. ¡Adiós! Ya sabéis que cuando alguien nos hace una petición, pues siempre pensamos ¿Por qué no? En este caso, la Petabaya es una petición expresa de nuestro amigo Saúl. ¿De acuerdo? Así que, Saúl, este vídeo es para ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bum, pum, pum! ¡Petar, petar! ¡Lo ha llegado! ¡Petabum, petabum, petabum! ¡Muy bien amigos! Pues aquí tenemos a Petabaya! Esa nueva planta que de vez en cuando nos va subiendo poco a poco los conseguidores de Plantas Contra Zombies 2 que van actualizando determinados aspectos del juego a veces no muy afortunadamente pero en este caso pues la planta merece la pena así que espero que el vídeo os haya gustado si es así pues darle al me gusta no se os olvide suscribiros amiguitos muy muy fácil y totalmente gratuito suscribiros amiguitos y nos veremos en el próximo vídeo un abrazo